Hola, muy buenas noches amigos, estamos en tiempo de entrevista, estamos en tiempo de la cortina de humo y tenemos hoy con nosotros a un experto en temas internacionales y en temas de hispanidad y ese experto pues da la casualidad que vive en un sitio tan sumamente interesante como lo es argentina en este momento argentina que es el más adecuado de los sitios para ver cuál es lo que está sucediendo, qué es lo que está sucediendo en este momento con temas como es esa destrucción de la nación, esa destrucción de la economía, esa destrucción de las personas y bueno pues el pueblo argentino ya se ha cansado un poquito de esos políticos que le han estado tomando el pelo durante muchísimos años y ha optado por un cambio. Lo que no sabemos es hasta qué punto es real ese cambio y hasta qué punto son reales los resultados de las elecciones. Y para hablar de las elecciones pues tenemos a un invitado, Ignacio Brach. Buenas noches. Buenas noches, José Antonio. Un placer estar con ustedes. Bueno, Ignacio, yo soy una persona que cada día soy más escéptico en esto de las elecciones porque desde que se han inventado un tema tan interesante e importante como es el voto por correo, el voto digital y luego el que digitalmente se utilice las prospecciones de votos, los resultados de los votos, etcétera, etcétera, he llegado a la enorme conclusión de que cualquier individuo de estos que son un mago de la inteligencia artificial, pues nos puede dar gato por garza, pero de todas maneras vamos al meollo de la cuestión. ¿Cuál es tu opinión de qué ha pasado en estas elecciones? Han sido unas elecciones correctas, limpias, los votos son los que hay y la gente ha votado lo que creemos que ha votado. A ver, hazme un resumen. En todo José Antonio, en las elecciones, fue el anotaje entre Javier Milei, Victoria Villarroel, que era la fórmula de un partido La Libertad Avanza, un partido muy nuevo, surgido hace apenas dos años, cuando Javier Milei y Victoria Villarroel ingresaron a la Cámara de Diputados como una fuerza nueva. Frente a ellos estaban dos estructuras políticas muy grandes, lo que vendría a haber constituido la oposición, el kirchnerismo, que es Juntos por el Clubio, que era la fuerza que llevó a Mauricio Macri a la presidencia en el 2015, y por el otro lado, el kirchnerismo, con sus distintos romances. Entonces, un partido, más que un partido, una coalición de poder que gobierna la Argentina desde el 2003, para que los televidentes y los oyentes tengan noción de lo en tiempo. Cuando Néstor Kirchner asumió en el 2003, yo tenía 48 años, hoy tengo 66, o sea, han pasado más de 20 años con un lapso fallido, que fue el gobierno de Mauricio Macri. Ante este escenario de un oficialismo omnipotente, siguiendo los lineamientos de los populismos del siglo XXI, del grupo de Puebla, etcétera, etcétera, con todo lo que ya saben, Eso, no hace falta hondar demasiado, pero con esa alianza, con estos populismos de los socialismos, los neosocialismos, que no dejan de ser los viejos con un nuevo ropaje, mantuvieron la hegemonía en el poder. Ahora, vuelvo a repetir, haciendo un paréntesis de cuatro años de Mauricio Macri absolutamente fallidos. Volvieron al poder en el 2019 y llegamos a esta instancia, donde aparece esta fuerza curiosa, heterogénea, en algún sentido disruptiva en el discurso, implosiona el mapa político en el 2021, ingresando a la Cámara de Diputados, y en dos años se convierte en la primera vuelta, relegando al tercer lugar la fuerza histórica, entre comillas, opositora, que no fue, a mi criterio, una oposición dura frente al kirchnerismo, y llegando al balotage con el kirchnerismo, con la fórmula de Sergio Massa, Agustín Rossi, bajó, pretendiendo tener otro ropú. Esa elección se produce, en la primera vuelta Massa le había sacado seis puntos a Milley, bueno, se produce el balotage, y acá es el fenómeno que vale la pena analizar. Milley-Villarruel le ganan por 11 puntos a la fórmula del oficialismo, gana, de las 24 provincias, gana en 21, en 21 provincias, y en provincias que tenían históricamente, era un voto muy, muy, muy aferrado al peronismo. Fíjate que, electoralmente, la Argentina tiene cuatro distritos, que es la provincia de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires, y después las provincias de Mendoza, Córdoba y Santa Fe. La fórmula de la libertad avanza, la raza en Córdoba, 70 y pico por ciento contra... ...venta y pico de masa. Gana Mendoza, gana Santa Fe, gana Ciudad de Buenos Aires, y pierde la provincia de Buenos Aires por un punto, que, a mi entender, ese punto es un punto que no es genuino. Es decir, cuando hay una diferencia de uno o dos puntos a favor del oficialismo, es porque el oficialismo metió uno. Pero el hecho concreto es que triunfa la fórmula de Milley-Villarruel en forma contundente y a raza. Ahora, ¿qué fenómeno es este? Porque hay un hartazgo, yo creo que más por mérito de Milley, sino por demérito de la oposición oficial y del oficialismo, hay un hartazgo en la sociedad argentina que ha llegado a niveles de un país como es la Argentina, rico, tener casi el 50% de pobreza, 10% de indigentes, índices de inseguridad altísimo, narcotráfico... Todo ese conjunto de elementos, más un gasto político inmoral, ha llevado, más allá de que tenga su mérito en Milley, que la gente optara, porque no deja de ser una opción, un balotage, optara por esa alternativa a un continuismo bajo otro rato. ¿Qué presenta Milley-Villarruel? Por ejemplo, reducir, entre otras, voy a dar algunos ejemplos, reducir de 23 ministerios a 8 ministerios, es decir, bajar el gasto político. Entre otras reducciones, porque el personaje es un personaje... es difícil de encuadrar. ¿Por qué digo esto? Él se autodefine como un liberal libertario, casi como un anarco capitalista. Pero, la par de eso, por ejemplo, se define pro-vida, se define contra la Agenda 2030, se define contra las políticas de ideología de género. Por eso, uno de los ministerios que reduce es el ministerio que creó el kinerismo, el Ministerio de la Mujer, que a favor de la mujer no ha hecho nada, lo que sí ha hecho es ideología, en las escuelas, en los colegios, etcétera, etcétera, etcétera. Igual que en España, exactamente. Ahora, ¿cuál es el desafío que tiene esta fórmula que ha ganado la elección? No tener minoría absoluta, en la Cámara de Diputados y en el Senado. En un sistema, que no es el sistema presidencialista argentino, que todo tiene que ser a través de leyes, vos podés manejarte por decretos de necesidad y urgencia, pero después tiene que ser convalidado en el Congreso. Por eso, las reformas que pretende o ha enunciado mi ley, de baja del gasto público, reducción de ministerios, hay un proyecto de, no de cierre del Banco Central, sino que el Banco Central deje de emitir, que es uno de los elementos por el cual hoy la Argentina no tiene moneda. El piso es una fotocopia de un TVO. Todo eso lo va a tener muy complicado, porque tiene minoría en las cámaras, es decir, va a tener que negociar, por lo menos con el sector de la oposición, de Juntos por el Trabajo. Por otro lado, va a tener una conflictividad social fuerte, porque el oficialismo y el kirchnerismo durante estos 20 años de gobierno ha armado un entramado político y social con el clientelismo, con los subsidios, con los bonos que nadie discute la necesidad de que el Estado acceda o distribuya ante estados de emergencia. Pero eso se ha hecho una constante y un modo de vida, no solamente de un sector de la población, pero lo curioso acá es que ese sector de la población lo votó mi ley, por más que recibía la prebenda del gobierno. Es decir, es una situación muy atípica, no es fácil, no es lineal, pero las organizaciones sociales, los sindicatos, mi ley los va a tener en la calle. O sea que es una situación que va a ser compleja, él ya ha dicho que no va a haber políticas gradualistas, que es lo que quiso hacer Macri y Fronterzó, que va a haber una política de shock, para tratar de sincerizar la economía. Fíjate, José Antonio, que la Argentina es un disparate que tiene 14 dólares, es decir, como la moneda de referencia no es el peso, la moneda real es el dólar, porque tú si quieres comprar un apartamento es el dólar, si quieres comprar un, o vender, si quieres comprar un auto es lo mismo, y entonces tienes un dólar oficial, que no existe, y después tienes 12 dólares de dólar soja, que es para los exportadores de soja, que es un dólar intermedio, el dólar banana, aunque te pongas que haga, hilarante, porque claro, el importador de bananas, los que exportan bananas a la Argentina, les pide dólares, entonces, los importadores tienen que conseguir un dólar, que el gobierno les da, es un dólar medio, entre el oficial y el paralelo, es el único real, para que puedan hacer esa exportación, es decir, es una madeja muy complicada que tiene la Argentina, y que tiene el gobierno, que va a asumir el 10 de diciembre, en cuanto a su alineamiento, quiero contar algo curioso, Pedro Sánchez en su moción de investidura, tres veces lo atacó a mi ley, lo puso como ejemplo de lo que no debía suceder, e inclusive hizo un video, de apoyo Sergio Fórmula del Kirchneri, que ya lo borró de la página del PSOE, entonces, hoy curiosamente mi ley, lo vi esta mañana, más allá de las invitaciones oficiales, a nivel gobierno de la asumción, que me imagino que vendrá Felipe VI, como jefe de Estado, como pase habitualmente, se produce un cambio de gobierno en Hispanoamérica, mi ley ha invitado a sus amigos, o a sus referentes, o a sus aquellos que tiene 5 días, entonces lo ha invitado a Bolsonaro, que hoy está en la oposición, lo ha invitado a Santiago Abastal, lo ha invitado al presidente Bukele, es decir, es un personaje, como vuelvo a repetir, absolutamente difícil de categorizar, y también es una incógnita, porque no ha gobernado en su vida un solo día, no tiene experiencia política, es un hombre que viene de la economía, las finanzas, pero que curiosamente, en la población más joven, es donde más votos ha tenido, y otra curiosidad del voto a mi ley, es que es transversal a los sectores sociales, es decir, lo ha votado gente, está en niveles de pobreza, gente de clase media, media media, media baja, y media alta, donde en su momento, en la primera vuelta, cuando había otros candidatos, junto por el cambio, etc., en las clases medias altas, no lo votaban a mi ley, llamaba Patricia Bullich, que era la candidata del PRO, de Cambiemos, y de el expresidente Márquez, es decir, es un fenómeno curioso, que se combina, con su compañera de fórmula, Victoria Villarroel, Victoria Villarroel, es una, para la izquierda argentina, es un demonio, porque ella creó, hace ya 15 o 20 años, un centro, se llama el CENTIB, Centro de Estudio, sobre las víctimas del terrorismo, en la Argentina, porque todos sabemos, que la política de derechos humanos, sobre todo, implementada desde el kirchnerismo, siempre ha sido, para las víctimas, de lo que ellos consideran, la represión, de este, ahora, las otras víctimas, las víctimas que fueron, asesinadas, por, las organizaciones, político-militares, de la década del 70, habían, y aún siguen, invisibilizadas, bueno, Victoria Villarroel, es la que se ha encargado, desde hace 15 años, en dar esa lucha, de decir, acá hay víctimas, del otro lado, que están invisibilizadas, es una, hija de un militar combatiente en Malvinas, que era, integraba, una compañía de comandos, que se destacó bien, es una persona que, bueno, por supuesto que es provida, que tiene, sí, estos valores que hacen a, a ver, los términos de izquierda y derecha, muchas veces son medios relativos, pero que hacen, a la confrontación contra, el modelo progresista, de izquierda, que ha predominado, durante estos 20 años, desde el gobierno de Cristina Kirch. Quería yo preguntarte, porque cuando has, has tocado el tema, el tema de Villarroel, yo personalmente, la he escuchado, en alguna ocasión, que se le ha hecho alguna entrevista, a través de, hay una emisora de radio aquí, que es radio, reconozcamos al César Roberto del César, que ha entrevistado, en alguna ocasión a Villarroel, y me ha llamado poderosamente la atención, porque creo que es una mujer, que por lo menos dice tener valores, no lo sé, porque yo no vivo en Argentina, y no puedo contrarrestar este tema, pero entiendo que, no solo lo dice, sino que también tiene esos valores, de los que habla, y que, desde mi punto de vista, choca frontalmente, con el discurso de mi ley, o sea, esta mujer es provida, es pro muchas cosas, de las que yo soy también partidario, por supuesto, la idea de eliminar el, el ministerio de la mujer, sospecho que es más de Villarroel, que del propio, del propio, mi ley, porque, bueno, pues es ideología pura y dura, comunista, o social comunista, o marxista comunista, como tú quieras llamarle, pero lo que sí es cierto, es que, quizá, mi ley choca frontalmente, con, en algunos puntos, porque yo le he oído, a mi ley, hablar de, esas implicaciones, económicas, porque, él como economista, pues conoce bien ese tema, con determinados individuos, que son los popes, de esa ideología económica, y que tienen una ideología, más tiranda globalista, y no precisamente, a los valores humanos, ¿no? Eso, ¿qué nos va a dar, a corto y medio plazo, en el gobierno? Porque entiendo, que aunque ella sea vicepresidenta, la vicepresidenta de Argentina, pinta muy poco, en el gobierno, pero, pero bueno, quieras que no, es la vicepresidenta, ¿va a haber choque de trenes? Mira, por eso te decía, que es un personaje, difícil de encorsetar, él es un, un liberal, libertario, él defiende la escuela, de Viena, económica, y, pero, a la par de que es un liberal, en lo económico, a ultranza, por ejemplo, es provida, inclusive tiene una frase, bastante, lúcida, cuando, en los debates, por el aborto, él dijo, es un crimen, agravado por el VIN, o sea, tiene una posición tomada, ahí, muy firme, es profundamente, anticomunista, ayer, Maduro, lo tildó, de Hitler, de Nazi, de, no sé cuántas cosas mal, lo que diga Maduro, como tú comprenderás, no se puede tomar en serio, ¿no? Y Milen siempre ha hecho referencia a, bueno, crítica hacia los regímenes de Cuba, Nicaragua, Venezuela, Petro también, lo ha atacado ayer en, otro más, es decir, tiene en común, con Victoria Villarroel, estos, estos valores, ahora, también, te tengo que reconocer, que ya ha habido, una situación, todavía no está definida, pero déjame que la esboce, durante la campaña, Milen se cansó, de decir, en cuanto oportunidad tuvo, que, las áreas de defensa, y de seguridad, iban a depender, de Victoria Villarroel, todo indica, al día de hoy, a esta mañana, y a esta hora, que se las han quitado, que van a depender, una área, la de seguridad, del nuevo ministro del interior, y defensa, que va a depender, del jefe de gabinete de Milen, es decir, la sitúa, a Villarroel, como vicepresidenta, es presidenta del senado, pero como tú bien indicas, la presidenta del senado, no pinta, toca la campanita, cuando hay sesiones, no puede hablar, simplemente, tiene que regular, el, el, el diálogo, entre los senadores, y los tiempos, que le toca a cada uno, sí, y solamente, puede votar, si hay un empate, por ejemplo, en un debate, sobre una ley, es decir, el rol de la, del, en este sistema presidencialista, el rol del vicepresidente, si no se le asignan, como había dicho mi ley, que le iba a asignar, estas dos áreas, para que dependan de ella, prácticamente, es protocolario, salvo, para la sucesión presidencial, ante una eventual enfermedad, o etcétera, cosa que ha sucedido, en la historia argentina, que ha habido, los vicepresidentes, que han asumido, la presidencia, por, por fallecimiento, o por enfermedad, del presidente, pero si no, no tiene ningún rol, a llevar a cabo, esa, esa tensión, hoy está presente, al habersele quitado, esas dos áreas, que iban a depender de ella, ya, creo que ahí, te respondo un poco, la pregunta, pues sí, bueno Ignacio, tenemos un pequeño problema, nos hemos quedado sin tiempo, ya sabes que, que yo dispongo, de veintitantos minutos, para hacer estas entrevistas, y, y, se me han quedado, veinte mil cosas, en el tintero, solución, te emplazo, al próximo programa, eh, hablamos en unos días, y el próximo programa, ya sabes que yo tengo un programa, eh, a mitad de semana, y a final de semana, esto sale, en el programa de final de semana, de modo que, a principio de semana, volvemos a hablar tú y yo, de cara a esa, a ese programa, de mitad de semana, en el cual, eh, vendrá muy bien, porque, esto que me dice, es que no está nada claro, la asignación de, eh, yo espero que en cuatro o cinco días, se aclare, y también se aclare, eh, las posturas de mi ley, porque, bueno, sí, ahora mismo, hoy, ayer, mañana, está un poco en la borrachera, de, del triunfo, pero bueno, yo creo que de aquí al fin de semana, llegará, llegará el momento en que duerma la borrachera, y cuando empiece, empiece la semana que viene, eh, tengamos, tengamos, ya, eh, otros elementos de juicio mejores, para poder hablar, de modo que, Ignacio, muchísimas gracias, por haber estado ahí con nosotros, y te emplazo al principio de la semana que viene, ¿de acuerdo? Sí, perfecto, José Antonio, un fuerte abrazo, y muchas gracias por la convocatoria. Pues un fuerte abrazo para ti, amigo. Gracias. Gracias.